Bueno, comienza nuestro nuevo segundo día de cacería Vamos a ver que podemos cazar hoy Este grupo sale a caminar por otros lados Y nosotros vamos a quedarnos acostados Para ver si podemos cazar un muy buen facoser Gracias por ver el video Bueno, ahí acabamos de abatir un blesswood Perfecto tiro Gracias por ver el video